Por las ánimas benditas, ofrecemos nuestras oraciones por ellas. Dios bendiga el tiempo de oración que dedicas a ello, pues así colaboramos con nuestro divino Redentor y le ayudamos a salvar almas y también en reparación por nuestros pecados, los de nuestra familia y del mundo entero. Dios te bendiga. Oraciones de adoración a la preciosísima sangre de Jesucristo y pidiendo por las ánimas benditas del Santo Purgatorio. Oración inicial Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso y Eterno Padre, la magnitud de tu amor por nosotros se refleja por entero en el hecho de haber entregado tu Hijo Unigénito a la humanidad. Él no solo es igual a ti, sino que es uno contigo. Pero te pedimos tu gracia y deseamos mostrarte nuestro amor en esta adoración. Te damos gracias por tu misericordia y te pedimos nos ayudes a mostrarte nuestro amor y gratitud, cambiando nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoración a la preciosa sangre de Jesús. Te adoramos, preciosa sangre de Jesucristo. Oración 1 Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos tu corazón agonizante, que soporta grandes sufrimientos, por la salvación de los hombres. Divino Cordero de Dios, Hijo de Dios, e Hijo de la Virgen María, Dios y Hombre. Tú sufriste terriblemente, por amor a la humanidad, y con gran temor y angustia, sudaste sangre, en el huerto de Getsemaní. Adoramos tu preciosísima sangre, y el dolor de tu agonizante corazón. Te pedimos, por las almas del purgatorio, para que una gota de tu preciosa sangre, caiga sobre cada una de ellas. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros, y a las almas purgantes. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosa sangre, de nuestro Señor Jesucristo, en unión, a las misas que se celebran, en todo el mundo hoy, por todas las benditas ánimas, del Santo Purgatorio. Por tu Santo Escapulario, Virgen del Monte Carmelo, cúbrelas con tu santo manto, y llévalas pronto al cielo. Si por tu sangre preciosa, Señor, las habéis redimido, que las perdones te pido, por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Jesús, María, os amo, salvad almas. Oración 2 Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos tu corazón agonizante, que soporta grandes sufrimientos, por la salvación a los hombres. Manso Cordero de Dios, Hijo de Dios, e Hijo de la Virgen María, Dios y Hombre, tú permitiste que tu sagrado cuerpo fuera atado a la columna y flagelado, para liberarnos del pecado, y traer la salvación a la humanidad. Adoramos tu preciosísima sangre, que brotó de las numerosas heridas de tu sagrado cuerpo. Oramos por las almas del purgatorio, para que una gota de tu preciosa sangre caiga sobre cada una de ellas. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en unión a las misas que se celebran en todo el mundo hoy, por todas las benditas ánimas del santo purgatorio. Por tu santo escapulario, Virgen del Monte Carmelo, cúbrelas con tu santo manto y llévalas pronto al cielo. Si por tu sangre preciosa, Señor, las habéis redimido, que las verdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Jesús, María, os amo, salvad almas. Oración 3 Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos tu corazón agonizante, que soporta grandes sufrimientos por la salvación de los hombres. Humilde Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y Hombre. Tu Sagrada Cabeza fue coronada de espinas. El Templo de la Divina Sabiduría fue golpeado con varillas de hierro por temerarios pecadores, y lo permitiste para traer paz al mundo y hacer posible un nuevo Jardín del Edén. Adoramos la preciosísima sangre que brota de tu Sagrada Cabeza. Te imploramos por las almas del Purgatorio, para que una gota de tu preciosa sangre caiga sobre cada una de ellas. Amén. Padre Eterno, te ofrezco la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en unión a las misas que se celebran en todo el mundo hoy, por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio. Por tu Santo Escapulario, Virgen del Monte Carmelo, cúbrelas con tu Santo Manto y llévalas pronto al cielo. Si por tu sangre preciosa, Señor, las habéis redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Jesús, María, os amo, salvad almas. Oración 4 Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos tu corazón agonizante, que soporta grandes sufrimientos, por la salvación de los hombres. Inmaculado, Cordero de Dios, Hijo de Dios, e Hijo de la Virgen María, Dios y Hombre. Humildemente, recibiste la cruz de salvación, y caminaste hacia el Calvario. Vertiste tu preciosa sangre por las calles de Jerusalén. Adoramos tu preciosísima sangre vertida. Te pedimos por las almas del purgatorio para que una gota de tu preciosa sangre caiga sobre cada una de ellas. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo en unión a las misas que se celebran en todo el mundo hoy, por todas las benditas ánimas del santo purgatorio. Por tu santo escapulario, Virgen del Monte Carmelo, cúbrelas con tu santo manto y llévalas pronto al cielo. Si por tu sangre preciosa, Señor, las habéis redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Jesús, María, os amo, salvad almas. Oración 5 Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos tu corazón agonizante, que soporta grandes sufrimientos por la salvación de los hombres. Misericordioso Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y Hombre. Humildemente, aceptaste la cruz de la salvación del mundo. Humildemente, extendiste tu cuerpo sobre la cruz, mientras tu pueblo te sujetaba y te clavaba en la cruz. Adoramos tu preciosísima sangre, que brota de tus manos y pies traspasados. Te suplicamos por las almas del purgatorio, para que una gota de tu preciosa sangre caiga sobre cada una de ellas. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en unión en unión a las misas que se celebran en todo el mundo hoy, por todas las benditas ánimas del santo purgatorio. Por tu santo escapulario, Virgen del Monte Carmelo, cúbrelas con tu santo manto y llévalas pronto al cielo. Si por tu sangre preciosa, Señor, las habéis redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Jesús, María, os amo, salvad almas. Oración 6 Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos tu corazón agonizante, que soporta grandes sufrimientos por la salvación de los hombres, Cordero del sacrificio, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y Hombre. Los malvados del mundo atravesaron tu sagrado costado, sangre y agua brotaron salvando al mundo del pecado. Te adoramos, oh preciosa sangre y agua, te imploramos por las almas del purgatorio, para que una gota de tu preciosa sangre caiga sobre cada una de ellas. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en unión a las misas que se celebran en todo el mundo hoy, por todas las benditas ánimas del santo purgatorio. Por tu santo escapulario, Virgen del Monte Carmelo, cúbrelas con tu santo manto y llévalas pronto al cielo. si por tu sangre preciosa Señor las habéis redimido, que las verdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Jesús, María, os amo, salvad almas. Oración 7 Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, ¿cómo podremos expresar nuestro amor por ti? ¿Hiciste de tu preciosísima sangre la bebida de los ángeles del cielo? Te alabamos, oh preciosísima sangre, te adoramos, oh preciosísima sangre, que toda criatura adore tu preciosísima sangre y te imploramos por las almas del purgatorio para que una gota de tu preciosa sangre caiga sobre cada una de ellas. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en unión a las misas que se celebran en todo el mundo hoy, por todas las benditas ánimas del santo purgatorio. Por tu santo escapulario, Virgen del Monte Carmelo, cúbrelas con tu santo manto y llévalas pronto al cielo. Si por tu sangre preciosa Señor las habéis redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Jesús, María, os amo, salvad almas. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, santuario del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra nos cubra ahora y siempre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, penetra en las profundidades de mi alma con tu amor y tu poder. Arranca las raíces más profundas y ocultas del dolor y del pecado que están enterradas en mí. Lávalas en la sangre preciosa de Jesús y aniquila definitivamente toda ansiedad que traigo dentro de mí toda amargura angustia sufrimiento interior desgaste emocional infelicidad tristeza ira desesperación envidia odio y venganza sentimiento de culpa y de autoacusación deseo de muerte y fuga de mí mismo toda presión del maligno en mi alma en mi cuerpo y toda insidia que él pone en mi mente. Oh bendito Espíritu Santo quema con tu fuego abrasador todas las tinieblas instaladas dentro de mí que me consumen e impiden ser feliz. destruyen en mi todas las consecuencias de mis pecados y de los pecados de mis antepasados actitudes decisiones temperamento palabras y vicios libera Señor toda mi descendencia de las herencias del pecado y rebeldía hacia las cosas de Dios que yo mismo les puedo transmitir ven Santo Espíritu ven en nombre de Jesús lávame con la preciosa sangre de Jesús purifica todo mi ser quiebra toda la dureza de mi corazón destruye todas las barreras de resentimiento dolor rencor egoísmo orgullo soberbia y falta de tolerancia prejuicios e incredulidad que hay en mí y en el poder de Jesucristo resucitado libérame Señor cúrame Señor ten piedad de mí ven Santo Espíritu hazme resucitar ahora para una nueva vida plena de tu amor de tu alegría de tu paz y de tu plenitud creo que estás haciendo esto en mí ahora asumo por fe tu liberación tu salvación en Jesucristo mi Salvador bendito seas por siempre y alabado seas por siempre Señor Jesús te amo y permíteme amarte cada vez más con un corazón más sano más libre y mi amor sea cada vez más puro te lo pido en el nombre de Jesús Amén gozos coro oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición hoy me cubro con tu sangre y sello todo mi ser líbrame del hambre y de cualquier escasez coro oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición tu sangre tiene poder tu sangre sana mi ser tu sangre limpia mi alma y protege todo mi ser coro oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición ven sangre redentora transforma hoy mi hogar quiero ser liberado de toda influencia del mal coro oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición rocíame Jesús con tu sangre redentora te entrego todo todas mis dudas por alcanzar así la victoria sobre cualquier atadura que me aflige y me destruye trayendo sobre mí toda clase de amargura coro oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición fluye sangre redentora fluya sobre mi vida apartando de mi negocio casa toda fuerza opresora que no me deja dormir ni tampoco ser feliz coro oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición tu sangre redentora destruye toda maldad hoy te pido que me ayudes en esta necesidad coro oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición hoy te pido que construyas las áreas afectadas en mi vida pasada sanando en las heridas que dejaron como cascadas una fuerza de amargura de tristeza y de dolor coro oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición tu sangre es fuente de poder y liberación por ella fuimos limpiados para obtener bendición coro oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición sangre de Cristo precio de rescate sello que nos marca la garantía que tú nos entregaste con esa sangre preciosa hoy quiero que en esta angustia que tengo vengas a ayudarme oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición consagración consagración consciente de mi nada y de tu sublimidad misericordioso salvador me postro a tus pies y te agradezco por los innumerables pruebas de tu gracia que te has dignado derramar en tan ingrata criatura en especial te doy gracias por haberme liberado por tu preciosa sangre del poder destructivo de Satanás en presencia de mi querida madre María Santísima mi ángel guardián mi santo patrono y de todas las huestes celestiales me consagro voluntariamente y de todo corazón oh querido Jesús a tu preciosa sangre con la que redimiste al mundo del pecado de la muerte y del infierno te prometo con la ayuda de tu gracia y con todas mis fuerzas suscitar y promover la devoción a tu preciosa sangre que es el precio de nuestra redención para que tu adorable sangre sea honrada y glorificada por todos de esta forma quiero reparar mi deslealtad a tu preciosa sangre de amor y ofrecerte satisfacción por las muchas profanaciones que los hombres cometen contra el inestimable precio de su salvación que mis propios pecados mi frialdad y todos los actos irrespetuosos que haya cometido en el pasado contra ti oh sangre santa y preciosa queden borrados mira oh querido Jesús te ofrezco el amor el honor y la adoración que tu santísima madre tus fieles discípulos y todos los santos han ofrecido a tu preciosa sangre te pido olvidar mi anterior falta de fe y frialdad y te pido que perdones a todos los que te hayan ofendido bañame oh divino salvador y a todos los hombres con tu preciosa sangre para que podamos oh amor crucificado amarte de ahora en adelante con todo nuestro corazón y que honremos dignamente el precio de nuestra salvación amén oro a través de la sangre preciosa de Jesús y con ella sello dentro de tus santas llagas mi cuerpo mi mente mi espíritu oro a través de tu preciosísima sangre y con ella sello mi ser físico mental y espiritual oro a través de tu preciosísima sangre y con ella sello dentro de tus santas llagas mi cuerpo mi mente y mi espíritu en el nombre de Jesús corto y reprendo todo dolor en mi cuerpo en el nombre de Jesús corto y reprendo todo deterioro físico en el nombre de Jesús corto y reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús corto y reprendo todo espíritu del mal del maligno y todos sus males en el nombre de Jesús corto y reprendo toda insidia todo mal que puedan atacar a mi persona lo corto y lo reprendo por la sangre preciosa de mi Jesús en su santo nombre y hoy renuncio a todo mal pensamiento renuncio renuncio a toda indiferencia renuncio a toda mentira renuncio a toda envidia renuncio a la gula renuncio a la pereza renuncio a la soberbia renuncio cada cada pecado cada obstáculo cada traba para yo ser libre y por la sangre de Cristo soy libre de toda atadura del mal pecados vicios enfermedades renuncio a todo dolor que aqueja a mi cuerpo renuncio en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús declaro victoria y poder en el nombre de Jesús declaro sanidad salud sanación bienestar en mi cuerpo en el nombre de Jesús recibo la gracia la bendición la paz el amor la fe la esperanza la caridad en el nombre de Jesús recibo la fuerza de lo alto la gracia del Espíritu Santo amén en el nombre de la Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo amén en el nombre del Padre del Hijo y del Padre 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 que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, el cuerpo, el alma y la divinidad de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos de todo mal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos de todo mal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma.